Diox Radio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech con nuestro primer bloque de conversación. El día de hoy tenemos a, según Latam Fintech Hub, uno de las siete fintech chilenas potenciales unicornios en el corto-mediano plazo. Me estoy refiriendo a que está con nosotros Rodrigo Lama de Global 66 o Global 66. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Comunidad Fintech. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá hoy día con nosotros. Y partamos, Rodrigo, desde el inicio. ¿Por qué? Porque yo te decía ahí en la pausa, para mí, yo lo leo esto de Global 66, tú decís que es Global 66, pero también podría ser 66. Cuéntame primero, ¿por qué Global 66 o Global 66? ¿De dónde viene ese nombre? Mira, Global 66 es el nombre de nuestra marca, pero entendiendo el origen, ¿de dónde surgió este número? Porque podría haber sido 81, 83, qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo surgió esta idea? Básicamente, no sé si conoces la ruta 66, que existe en Estados Unidos, exacto, que es la principal ruta que une de punta a punta a todos los estados de todos Estados Unidos. Entonces, de ahí surge la idea. Esa ruta te conecta dentro de Estados Unidos y Global 66 te conecta al mundo con los productos financieros que ofrecemos. Y, Rodrigo, muy interesante. Global 66 fue fundada en 2018 por Tomás Bercóvich y Cristóbal Forno. ¿Cómo nace esta conversación? ¿Cómo ellos se conocían? ¿Cómo fue que partió Global 66? Bueno, Global 66 originalmente nació a partir de una conversación que tuvieron los dos founders, que es Cristóbal y Tomás, cuando ellos vivían en Londres, en Inglaterra. Ellos son socios de otra empresa financiera, en Capitaria, en Chile. Y, bueno, se conocían desde mucho antes, hace muchos años, y los dos se fueron a Inglaterra por motivos distintos, principalmente Cristóbal, porque estaba sacando algunas regulaciones que requería el negocio con la FSA, allá en Inglaterra, en Capitaria. Y Tomás, por fines personales, familiares, también trabajando desde Inglaterra. Y, bueno, una conversación que tuvieron un día, dijeron, dándose cuenta de la realidad del sistema financiero, estando allá en Inglaterra, dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo en Latinoamérica? ¿Por qué no democratizamos los mercados financieros ofreciendo los mismos estándares que se ofrecen acá en Europa, en Inglaterra específicamente, que es la cuna de los mercados financieros, allá. Y, bueno, nació la idea de construir esta empresa Global 66 con un producto de transferencias cross-border, principalmente. Así nacimos, con un producto que son las transferencias internacionales, las remesas. Ese fue el primer producto de Global 66. Ese fue nuestro primer producto. Y déjame decirte que la empresa no partió llamándose Global 66. Nació la idea, pero partimos particularmente, nació la idea de tener ese nombre, de proyectarlo, pero el proyecto partió como Transferencias Perú. Y esto fue antes de la pandemia y con el crecimiento de la inmigración también. Bueno, la inmigración en Perú hasta hace muchos años. Partimos ofreciéndole a los inmigrantes peruanos, en Chile, la oportunidad de enviar remesas hacia Perú, hacia sus familiares, más barato, sin necesidad de ir muchas veces presencialmente a enviar dinero. Y así es como partimos. Y así fuimos agarrando vuelo, partimos con una página, Transferencias Perú, haciendo transferencias con Excel, operaciones uno a uno. Pero, en fin, estamos satisfaciendo las necesidades que tenían esos clientes y eso al final es lo más importante. Lo que había por detrás era como cualquier MVP que tienen las empresas cuando están empezando a innovar. Perfecto. Oye, bueno, y hoy día, por lo que veía yo, transferencia a más de 65 destinos. Estamos hablando ya de, han pasado algunos años, ¿cierto? Casi, qué sé yo, cinco años. Más de 65 destinos. Yo te comentaba, yo tengo una pantalla aquí de dólar muy cerca y veía que efectivamente el precio que ustedes cobran, hay un spread, pero no es una gran cosa. Digamos, entonces, es bastante conveniente. Oye, Rodrigo, antes de que sigamos con Global 66 directamente, tú eres Chief Business Officer en Global 66. Cuéntanos un poquito de qué se trata tu pega, tu día a día. Exacto. Bueno, Chief Business Officer, finalmente estoy liderando el equipo de empresa. Global 66, siguiendo con los inicios de nuestra empresa, nació como una empresa 100% B2C, ya, ofreciéndole servicios a las personas. Pero en el tiempo, al pasar los primeros años, los primeros dos años, nos fuimos dando cuenta de que las mismas personas, nuestros mismos clientes, nos fueron manifestando las necesidades de, o nos preguntaban, bueno, ¿por qué no ofrecen el mismo servicio para las empresas? O sea, si finalmente las empresas tienen las mismas necesidades, obviamente, adaptadas a las necesidades, a los compromisos que tienen las empresas. Y es así como nació el área, el segmento empresa, el cual comencé a liderar a partir del año 2020, hace un par de años atrás. Y así es como hemos ido creciendo en la TAM, no solo en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica, posicionando el segmento empresas también. Entonces, lo que hoy día hago, básicamente, es conversar con cientos de empresas todos los días, entendiendo cuáles son los dolores, cuáles son las necesidades. Y, bueno, escuchándolos e implementando todo, traspasando todas esas necesidades hacia nuestro producto, y eso es lo que hemos ido haciendo en el tiempo. Oye, yo leía algunas entrevistas de los fundadores en el tiempo, cuando hicieron el primer levantamiento, el segundo, etcétera. Y esto partió como todo emprendimiento muy chiquitito, con pocas personas, pero por lo menos en algún momento donde vi, hoy día ya estaban presentes o con oficinas en ocho países. Eso, básicamente, en Latinoamérica, ¿ese es su foco hoy día? ¿Mañana quisieran expandirse a un mundo fuera de Latinoamérica o quieren concentrarse ahí más bien? Bueno, efectivamente, nuestro crecimiento ha sido bastante exponencial y tiene una razón de ser. Nosotros, como empresa, nuestra propuesta de valor es ofrecer servicios globales. ¿Y qué significa ofrecer servicios globales para nosotros y democratizar los mercados financieros de Latinoamérica? Es que nuestra operación nació global. Es decir, todos los productos y los desarrollos financieros que hacemos hoy día nos han llevado a ofrecer una cuenta global, ¿ya? Que permita a las personas y empresas no solamente acceder a una cuenta local, de moneda local, sino que también te permite inmediatamente, instantáneamente operar en siete, ocho mercados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que, a diferencia, por ejemplo, de otras startup fintechs que nacen locales y desarrollan toda una propuesta de valor para el mercado local y después, si quieren escalar, tienen que montar toda una nueva operación en el extranjero, nosotros partimos al revés. Dijimos, ok, pensemos nuestros productos globalmente, homologuemoslos de la mejor forma posible para que nuestros mismos productos, tanto para personas como para empresas, puedan ser utilizados en Colombia, en México, y ahora te voy a decir los mercados en Ecuador, en Argentina, en Perú, y también en Estados Unidos. Estamos presentes también en Estados Unidos, no solo en el mercado hispano, de habla hispana, sino que también en Estados Unidos. Ahora, ¿con qué diferencias culturales te has encontrado, Rodrigo, cuando, por ejemplo, me imagino que debe ser diferente un mercado como el peruano o el chileno con el argentino, por ejemplo, donde efectivamente hay un tema de divisa que puede ser relativamente distinto al resto de los países? ¿Cómo lo vivieron eso? Bueno, relativamente distinto es ser generoso con la complejidad que tiene el mercado argentino, que todos conocemos. Sin entrar mucho en profundidad, contestando tu pregunta, los mercados culturalmente en los que estamos, salvo Estados Unidos, que evidentemente es distinto a los mercados latinoamericanos, pero en general son bastante parecidos, son bastante parecidos en términos de cultura en el ámbito financiero, en qué aspecto, en que todos se caracterizan por ser mercados altamente condensados, existe una densidad importante con pocos actores en el mercado financiero, en todo el espectro de la industria financiera, y eso hace que existan barreras de entradas importantes. Y eso pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Colombia. Colombia y Chile particularmente son mercados en Latinoamérica que tienen mercados financieros mucho más profundos, mucho más desarrollados, y existen niveles de bancarización tanto para las empresas como las personas bastante mayores al del resto de Latinoamérica. También con un cierto grado de salvedad en México, que es un mercado gigante, pero así todo, en México existe un mercado bastante informal, y hace que ese gap entre las personas y las empresas y el mercado financiero sea, la brecha sea mucho mayor incluso que en Sudamérica, por ejemplo. ¿Ahora en Argentina particularmente? Ah, se me había olvidado Argentina. El de Argentina particularmente es un mercado en el cual estamos, que es sumamente complejo, tengo que decirlo, porque existen complejidades que no encuentras en otros mercados partiendo por el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio no es uno, hay doce, quince, y cada vez hay distintos tipos de cambio. Entonces, y no solo eso, sino que las restricciones que tienen tanto las empresas como las personas para poder comprar dólares, para poder sacar dólares, para poder comprar dólares, es cada vez más complicado. Entonces, lo que nosotros hacemos con Argentina particularmente es que le damos a las empresas y a las personas, desde el extranjero, desde Chile o desde cualquier parte del mundo, enviar dinero hacia Argentina, o desde Argentina, enviar dinero hacia 65 países. Pero es muy importante entender que estos envíos de dinero son en moneda local. Hacia Argentina particularmente, por todas estas complejidades cambiarias que tiene el argentino, no operamos con dólares, más bien con pesos argentinos. Vale. ¿Es por los distintos tipos de cambio que existe? Por los distintos tipos de cambio, una, y por las complejidades cambiarias, o sea, por las restricciones cambiarias que tiene Argentina, que básicamente todas las operaciones tienen que pasar por el Banco Central de Argentina, están muy monitoreadas, o sea, es muy restrictivo el mercado. Entonces, en ese sentido, la oferta de valor que nosotros tenemos hacia Argentina es envío desde y hacia Argentina, pero en moneda local. Es un mercado muy grande también. Sí, claro. Bueno, dentro de los servicios que uno puede contar en Global 66, una cuenta global, ¿cierto? Para poder pagar, enviar, recibir y convertir dinero. Esa es como la oferta de la cuenta global de Global 66. Ahora, uno entra en la página de Global 66 y dice, nosotros queremos transformar la industria financiera. ¿Cómo el pagar, enviar, recibir, convertir, efectivamente puede lograr que esta transformación en industria ocurra? Perfecto. Mira, ahí me gustaría agregar un par de productos más, que son la tarjeta más cerca de prepago, exacto, en el segmento de personas. Hoy día Global, gracias a la estructura regulatoria y bancaria que ha ido desarrollando en el tiempo, en este afán nuestro, en este objetivo de convertirnos en una fintech que sea el principal y el primer neobanco global en Latinoamérica, porque este concepto existe en Europa, en Estados Unidos, con empresas como Revolut, por ejemplo, no sé si la has escuchado, u otras. Exacto. Exacto. Wise también son empresas bastante consolidadas y que son empresas que también nacieron como nosotros, ofreciendo un producto en particular cross-border en el caso de Wise. y fueron, la tendencia fue ir construyendo productos financieros para convertirse en banco digital, ¿ya? Nosotros estamos encaminados a eso y cada vez tenemos más productos que nos acercan a esta propuesta de valor. Por ende, la tarjeta Mastercard también es un producto que, de prepago, es importante entender que es prepago, no es una tarjeta de crédito, ¿ya? Pero lo más importante es entender que ese producto para nosotros es muy competitivo y es bastante único porque tiene la mejor tasa de cambio de compra de dólares del mercado, ¿ya? Y se puede utilizar localmente y en el extranjero y, bueno, es bien potente, te invito a que la saques, ¿ya? Ahora, volviendo a lo anterior, ¿por qué podemos o por qué creemos que podemos cambiar y democratizar los mercados financieros en Latinoamérica? Es bien simple. Me imagino que te ha pasado, pero te voy a contar, lo voy a personificar en mi caso, ¿ya? Yo soy cliente de un banco en particular, llamémosle el Banco Rojo, hace 15 años, ¿ya? Durante estos 15 años he pedido, he depositado, me han depositado mis remuneraciones, ¿cierto? He sacado crédito hipotecario, he sacado crédito de consumo y, bueno, y sumo y sigue. Tengo todo un historial, ¿ah? Un credit score que me permite seguir accediendo a productos financieros, ¿ah? Siempre y cuando uno se porte bien, claro, y, bueno, me da acceso al mercado, ¿ah? Me da oportunidades para poder adquirir o poder hacer mis proyectos personales, ¿vale? Viajando a Colombia personalmente o a otros países en Latinoamérica, esa misma institución financiera puede estar presente, ¿ya? Pero si yo voy y me acerco, nadie me conoce, no tienen mi información, mi historial financiero y, por ende, el proceso de poder acceder a esa institución financiera, si es que yo me quiero establecer o si una empresa se quiere establecer, es desde cero. Es desde menos cinco, porque hay que partir, ¿ah? Entonces, eso existe hoy día porque así está estructurado el sistema financiero, porque existe una fragmentación del sistema financiero y hace que sea bastante difícil crecer, incursionar y poder adaptarte a los bancos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como te comentaba, te ofrecemos esta cuenta global, ¿ya? Esta cuenta global que te permite tener billeteras digitales en distintas monedas, entre ellas, por supuesto, la moneda local, todas las monedas latinoamericanas, incluyendo también el dólar y el euro. O sea, global te permite tener instantáneamente, operar en siete países con una cuenta en dólares, que hemos visto que, bueno, hace un año, un año y medio, dos años atrás, era bastante difícil tener una cuenta en dólares. Vivía con todo lo que ha pasado en los últimos dos años, existe un crecimiento exponencial en la adopción de cuentas en dólares. en el sistema financiero. Bueno, global también te lo permite, pero la diferencia es que tú puedes comprar y vender ese dólar y mantener saldos de las distintas monedas en tiempo real, con un precio sumamente competitivo, en muchos casos mejor pricing, y sumamente transparente. ¿Y qué puedes hacer con estas billeteras? Lo que tú decías, comprar y vender a precio spot, puedes hacerlo 24-7 incluso, a diferencia de un sistema financiero donde a las 2 de la tarde ya no puedes acceder a esto. Bueno, global te permite hacerlo 24-7. Lo otro es que a partir de esta cuenta global, puedes comenzar a recaudar y puedes poder enviar dinero y muy pronto vamos a tener otros productos financieros que te permitan poder aprovechar mejor, sacarle provecho a estos saldos, a estas billeteras, y esto te permite ser global. Llevándolo a la práctica para que se entienda el concepto global, tú tienes tus billeteras. Imagínate, tú tienes tu cuenta en pesos y instantáneamente tienes todas estas otras billeteras en dólares, en pesos mexicanos. Tienes una empresa, y estos son casos de uso reales que tienen nuestras empresas en Global 66, una empresa, por ejemplo, chilena, que exporta sus servicios o productos hacia Latinoamérica. ¿Hoy día qué tiene que hacer? O abrir una operación en el país para poder ofrecer esos productos. Bueno, básicamente abrir filiales o en muchos casos acceder hacia terceros que puedan recaudarles y, bueno, existe todo un proceso de complejidad y de costos para poder hacerlo. Global te permite hacerlo desde tu cuenta local, poder, por ejemplo, abrir un e-commerce para vender tus productos en Colombia particularmente o tus servicios tecnológicos y poder cobrarle a tus clientes con un link de cobro que le llega a ese cliente en moneda local, donde es muy fácil, con un par de pasos, simplemente abona este dinero por el pago de servicios, de plataforma, lo que sea, o por la venta de productos, y tú la tienes instantáneamente el mismo día en tu billetera. En este caso, si el cliente te pagó un COPS colombiano, se te va a abonar, inmediatamente se te va a abonar a tu billetera de COPS colombianos, pero desde una cuenta chilena. Entonces, ¿qué hago yo con esos COPS colombianos? Bueno, los convierto completamente spot a pesos chilenos y después con esos pesos chilenos puedo retirarlos de mi cuenta local o puedo utilizarlo como una cuenta bancaria local. Puedo pagar, hacer transferencias de pago de nóminas, puedo hacer pagos a proveedores, puedo comprar dólares si quiero y mantenerlos para poder aprovechar o evitar la desvalorización de mi moneda por temas inflacionarios. Bueno, y así suma y sigue. Eso nos hace tener una cuenta global. Y ese ejemplo se aplica para todos los países. Súper, súper interesante. Estamos hoy día en Comunidad Fintech con Rodrigo Lama, el Chief Business Officer de Global 66. Nos vamos a la siguiente pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. Conéctate con personas que saben en dboxradio.com